Las llamas no han dado ni un solo momento de respiro a Chile, lo que ahora es oficialmente una catástrofe, ya ha cobrado la vida de ocho personas y ha dejado escenas de rabia y miedo. Puede aumentar la sensación de rabia de las personas, de sentirse maltratada incluso por las autoridades, por las personas que se supone que debieran ayudar. Ahora, en este sentido, es importante también entender que estas reacciones son esperables dentro de una persona que vive una situación difícil. Para los entendidos, cuando pase la emergencia, la población puede comenzar a sentirse afectada psicológicamente y aunque no todos reaccionan de forma negativa, sí hay un cierto grupo más vulnerable. Tenemos que tener claro los focos de personas más vulnerables, específicamente los niños, las mujeres, sobre todo si están como dueñas de casa, dentro del núcleo, digamos, de cuidado de la familia, y los adultos mayores. Esos son nuestros tres focos de trabajo, son las personas que debiéramos nosotros atender primero y, por supuesto, aquellas personas que recibieron más daño, que estuvieron más expuestas al evento. Esas personas, sin duda, requieren un apoyo mayor, un cuidado mayor. De ahí que fortalecer las redes entre familiares y amigos sea primordial. También puede usarse otro tipo de tratamientos. Se pueden hacer actividades lúdicas con ellos, se puede hacer un trabajo focalizado en las escuelas rurales. Afortunadamente nuestra universidad tiene los medios para poder trabajar ese tipo de cosas. Y también, bueno, con las mujeres, que sabemos que son un foco, sobre todo si están en el marco del hogar, un foco de constante preocupación. Para evitar que la alarma aumente entre la población, tenga en cuenta que informarse de forma adecuada es clave en este tipo de situaciones. Invitamos a la comunidad a que no crea todo lo que lee, no crea todo lo que ve, porque efectivamente hay en esto muchas falsedades. Hemos visto con motivo de los incendios informaciones absolutamente erróneas. Entonces, el llamado es a la tranquilidad. Sin tranquilidad no se puede hacer nada. No necesitamos una población asustada ni inquieta. Necesitamos gente tranquila. Televisión, radio, periódicos y redes sociales no han parado de publicar sobre lo ocurrido. Sin embargo, la recomendación es contrastar la información. Si ve la tele, lea el diario, vea sitios web, no solo se quede con una de las informaciones, porque eso le permite tener una mirada más amplia y no dejarse engañar por un montón de personas que andan por ahí circulando, creyendo que tienen medios de comunicación también y infundiendo miedo en la ciudadanía. Obviamente creo que la responsabilidad está en uno, no creer todo lo que ve, pero además contrastar la información con la que le dan otros medios. Consejos que entregan expertos de la Universidad de Talca para poder reponernos de este trágico escenario.